Baby, tú te sueltas cuando ves Yo sé que conmigo tú te atreves Trae a tu amiga pa' que también pruebes Haciendo cosas que no ves Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Yeah! Yo estoy puesto pa'l trío Te busco en el perdida Dale tu bebo en el brillo Yo sé que tú quieres y no te has atrevió Qué tal si se besan y me tocan en lo que guío O si quieres llegarle al hotel Es lo que chon te envío Baby yo tengo una zeta Con dos negras en la gaveta Chavo con cojones en un par de caletas Trotó lo que empiezo Siempre se completa Bebé se discreta Tú y yo con tu amiga que nadie se meta Al menos que tenga más amigas que quieran venir A todas las cosas venir De la ATV Que nos vamos a divertir Verás que después quieras repetir Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Baby no lo niegues En tu cara se ve que también quieres Ya siento el deseo que me tienes Pregúntale a tu amiga si se atreve Y no digas que no Tú sabes que yo quiero con las dos Lo imaginé de hace tiempo Que estábamos en la cama tú, ella y yo Quiero tenerla a las dos Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres ¡Suscríbete! Yeah, 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 Mambo Kids, Mambo Kids Dímelo, Biffy, Biffy Chombole, El Increíble Hey, My Towers, baby Junto a Alec, la sensación Tú me conociste en el club Bebiendo y fumándome un blunt Tú te enamoraste de mi flow Y ahora no quieres que yo salga Pero mami, ¿cómo así? Cada vez que yo voy a salir Es una pelea sin fin Porque no quieres que yo salga Y no voy a dejar la calle No pienso cambiar, yeah Ni por ti, ni por nadie, ni por nadie No voy a dejar la calle No pienso cambiar, yeah Ni por ti, ni por nadie, ni por nadie Y se ríe, Rondo Hoy yo voy a salir, yo voy a beber Y ni tú ni nadie me va a detener La discoteca la vamo' a romper Una botella atrás de otro, es VIP Vamo' a hacer una copa la juta Pa' qué quedarme, pa' que me discuta A veces pienso, mami, que pelear te lo disfruta Mejor me voy pa' la calle A ver si así te educa Ponte pa' lo tuyo, pronto tu tiempo caduca Si yo así te guste Si yo así te guste Porque me quieres cambiar Hablando claro, eh Si te gusta bien Y si no también Si yo así te guste, eh Porque me quieres cambiar Hablando claro, eh Si te gusta bien Y si no también Oíste No voy a dejar la calle No voy a cambiar, bebé Ni por ti, ni por nadie No voy a dejar la calle No voy a cambiar, baby Ni por ti, ni por nadie Ni por nadie Pa' mí yo solo cambio de mujeres y de números Tú solamente llamas cuando quieras, eso es húmedo Siempre que peleas me dan ganas de irme pa' la disco Y gasta el mínimo, melón Soy un rey desde que ero menor Tú me conociste así Me dicen que ahora no sales de mi perfil Te apuesto que tu amiga va a decir que sí Ella quiso refill y yo lo enloquecí Voy pa' la disco de Givenchy, o de Fendi Las babies quieren sexo pero friendly Se besan entre ellas y no son lesbis Yo les doy masaje con happy ending No voy a dejar la calle No voy a cambiar, bebé Ni por ti, ni por nadie No voy a dejar la calle No voy a cambiar, ni por ti, ni por nadie No, yeah La bebé, la fuma, la jode' Un pa' la amiga que quiero conocer Si ya tú sabes lo que va a pasar Me dicen en la calle ahora el animal Tengo gente impaca, gente que saca Yo se la toco y ella se la saca Grande atrás pero en vele flaca Yo le puse mi cadena y brillo las placas Mami yo quisiera quedarme Pero la calle me llama No me esperen que llego tarde En la calle 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 Alcangre baby Alcangre baby Perreo Don Wiki a la roca Don Periñé Perreo en la disco con una B Ahora estamos encendidos con la movie en play Austin baby Tú sabes baby Que tengo un par de mujeres quieren ser mi lady Hoy me voy pa' la calle con el combo wave Asoca lao de pieza cabeza groovy baby Esta noche hay rumba No me importa el que tiran Pero el primo tiene la carretta y como un taliban Pásala bien baby, ese es el plan Vacila con los que son Toma Sacra Chuligang, yeah Es difícil explicar Con mi gente quiero estar Yo nací en la calle Pues yo me muero en la calle Bailando, gozando, al ritmo del D.A. Así que dame otro job by then Just another day No me voy a dejar la calle No me voy a cambiar Ni por ti ni por nadie No me voy a dejar la calle No me voy a cambiar, bebé Ni por ti ni por nadie Alex Sensation John Paul, el increíble De la JZOV J Cortez De Ria Rondo Ok Chuligang, yeah Pain Towers baby Austin baby Astro Wow, papi Está buenísimo Peligrosa, peligrosa, cuidado Oye, Nicky, tú si no cambias Estamos es trabajando Tú no vas a cambiar Capitán, yo cambio cuando tú salgas conmigo, mi amor Sin acosar a la capitán, hermano, respétemela Bueno, bueno, vamos a trabajar a ponernos serio Ella es la diabla Yes, ok Go, go Ok You're ok You're ok You're ok Serio, serio Vamos, vamos a buscar Uno por feo, pero antoja, hermano Ay, mujer Un poquito lo toqué y yo Con ese cuerpo parece venezolana y la dominicana que mueve esa nalga Que tiemble, que tiemble, que tiemble Ese cuerpito lo toqué y yo Esa gatita la tomé y yo Con lo que tengo yo Y yo, yo, yo Esa boquita la besé y yo Ese cuerpito lo toqué y yo Esa gatita la tomé y yo Con lo que tengo yo Y yo, yo Esa chica de día, diablita de noche Le gusta la rumba, le gusta el derroche Si te dejas ya te agarras, te hipnotizas, te dominas, te devoras y te lo vacias en el coche Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora que tiemble La boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo, esa gatita la tomé yo, con lo que tengo yo. La cadena, te la estás robando. La boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo, esa gatita la tomé yo, con lo que tengo yo. Alex, chállalo. N.I.C.K. Niki, Niki. Niki, 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 ya. Dímelo, parcero. Alex Sensation. Dios mío. Saca White Black. John Paul. El Increíble. La Indostra en. Dímelo. Para todas las diablitas disfrazadas de Santica. Que tiembla, que tiembla, que tiembla. Tú dices que era fácil cogerla, ¿eh? Esta vez no fue culpa mía, papi. I'm sorry. No, no. Conmigo no venga. ¿La agarraron o qué? Solo una cosa les pedí. ¿No pueden con una mujer? Esto es culpa tuya. Culpa suya. Culpa tuya. Todas las que ven... Siempre me meto en lío por ti. Todas las que ven les quiero robar. Y el reloj ese chiviado que le robaron. La suya más chiviada cadena es China Town. ¿Sí? Sí. Pero, bueno. Tengo la cabeza que me da vuelta si a día a día el mareo aumenta Tengo la mala, tengo la buena y una culpa que me condena Una me quiere y no me da nada, la otra me lo pide como sinal, una quiere amor, la otra pide sexo y yo confundido con este verso La mala, bebra de lo bueno, bebra su venero Noche chimpanas, pero suena amar como la buena Esa es la que quiero, bebra de lo bueno, bebra de lo bueno Cuando llego a casa la buena me atiende, ella me cocina y me consiente, ella me escribe Canta de amor, me lava la ropa con blanqueador, la mala me llama en la madrugada Ay negrito, ven que no aguanto más Y es que ella me tiene muy trasnocha, pero con su cuerpo yo sí he gozado La mala, bebra de lo bueno, bebra su venero Noche chimpanas, pero suena amar como la buena Esa es la que quiero, bebra de lo bueno, bebra de lo bueno La mala, bebra de lo bueno, bebra su venero Noche chimpanas, pero suena amar como la buena Esa es la que quiero, bebra de lo bueno, bebra de lo bueno, bebra su venero Y es que la mala me tiene que enganchar Pero la abuela me tiene mal raro Tenía dulce de noche en Pará Tengo un problema señores abajo La Mara, vena de lo bueno Vena su veneno, noche sin parar Pero no sabe mal como la abuela Es el aire lleno Pero de lo bueno, ella no me da La Mara, vena de lo bueno Vena su veneno, noche sin parar Pero no sabe mal como la abuela Es el aire lleno Pero de lo bueno, ella no me da La Mara, vena de lo bueno La Mara, vena de lo bueno Como lo hiciste anoche, hey, hey Báilame, como lo hiciste anoche, hey Porque ella me levanta Bata, 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 boom, boom Me arrebata, yo no sé lo que me pasa La Mara, vena de lo bueno Bata, 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 boom, boom Check it, check it Bounce it wrong girl, move it to long girl Move it to long girl Bounce it wrong girl, then bring it up Then turn it to wrong girl Ella mueve la cintura Sube la temperatura Cuando mueve la cadera Se enciende la pista entera Ella baila de lao a lao Me tiene loco desesperado Báilame más sexy, mami Me tiene loco desesperado Bounce it wrong girl, move it to long girl Move it to long girl Bounce it wrong girl, then bring it up Then turn it to wrong girl Bounce it wrong girl, move it to long girl Move it to wrong girl Bounce it wrong girl, then bring it up Then turn it to wrong girl Báilame, como lo hiciste anoche, hey, hey Báilame, como lo hiciste en noche ¡Malateado! ¡Empezo el de sueldo! 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 ¡Giale a ti a un culo! Se esta trapa en pulo ¡Pariuel fin shampoo! ¡Con sande bambú! Uf ¡En drink gale sito en el planeta ¡Streer try ban pur lo planeta! ¡Gale wine and gudon planeta! Mopanaoes gala sito en el planeta ¡Esto está dangerous! ¡Esto está peligroso! ¡Esto está peligroso! ¡Esto está peligroso! ¡Escorrega el cuerpo! ¡Dangeros! ¡Demenciao, contagioso! El ambiente se pone siente Y la pista se pone rato Se prende se pone caliente Que el perro le laga rato Hago lo que me da la gana Porque la noche se enunció La discore me da de gata Y tu fuiste la que me da no Tu mirada lo dice a todos, sabrosura, salso y alcohol Ella le meterá con todo, me baila gritando duro el coro Báilame como lo hiciste anoche Báilame como lo hiciste anoche Porque ella me arrebata, bata, bata, bata Bum, bum, me arrebata, yo no sé lo que me pasa Cuando huiles el burota, bata, 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 bum, bum El burota es como que se mueve loca Empezó el desorden Queda, aguaca-, 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 Ese simıl. Poilame, poilame, big, big. ¡Sexy! ¡Boilame! 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 ¡Hey! ¡Jamaica! ¡Colombia! ¡Míralo por el seno! ¡New York! ¡Muévese! ¡Puerto Ripo! Una combinación perfecta Shaggy, Alessia Station ¡Chandela leyenda! ¡Ear Candy! ¡Sube! Oye, baby, yo quiero de tu boca Pero tú tienes novia, eh Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola Como que la te paría Ten cuidado, ten cuidado Ay, yo no sé qué has hecho para que yo esté así Así loquito por ti Solo tú me importas Te quiero encima de mí, eh, eh Y ya es muy tarde, si tú quieres escaparte Ya no podrás cambiar de camino Y acá me llamo with me tonight Oye, baby, yo quiero de tu boca Pero tú tienes novia, babe Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola Vamos pa' la te paría Ten cuidado, ten cuidado Wait no for me Wait no for me Wait no for me Wait no for me Vete sin miedo y déjala verse Aquí estamos en el poteo, no hay que moverse Pégate, baby, si tú no lo pienses Que ahora es que lo bueno está por verse Una fresca es que tú eres Estás casita sin hacer la soltera en las redes Te das dos chocs de tequila y tres pa' paredes Tu marido quiere controlarte pero no puede Ay, que siempre anda en el arte rolai La tipa sabe la que hay fea Pa' que no la vayan a pillar Oye, baby, yo quiero de tu boca Pero tú tienes novia, babe Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola Vamos pa' la te paría Ten cuidado, ten cuidado Wait no for me Wait no for me Somos desconocidos en la calle Ojo que no ven, corazón que nada saben Por eso semana cambió mi clave De lo que tenemos a nadie le detecta Somos desconocidos en la calle Ten cuidado, que no queda el mal parqueado Yo soy casero, que no, yo soy casero, yo soy casero Yo soy casero, lo callao Tú juro que nadie son peches Pa' que no termine bloqueao' Oye, baby, yo quiero de tu boca Pero tú tienes novia, babe Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola Vamos pa' la after party Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola Vamos pa'l after party, ya Ten cuidado, ten cuidado Wait no for me Wait no for me Wait no for me Wait no for me It's the after party, baby Mariah, Kevin Little, Prince Royce Farrugo, Alex Sensation Go Mariah, bitch Mariah Ten cuidado Tu te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Tu te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pa' sus labios yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Dime bebé que fue ese que está esperando que te busque Pero yo no soy más como tú te crees? Viene otra Igual la quiero No creas que por tu amor yo me muero Llego al mundo por si algún día la veo Claro baby Yo sé que te tuviste pa' mí Pero confiarte que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte Pero te juro que si tú me llamas Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Y yo sigo adentro a tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pa' sus labios yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Y yo me iré Después de tenerte otra vez Con esto no me quedaré Un último chance Pasión y romance Yo sigo esperando que el teléfono suene Nadie tiene esa maldicia que tú tienes Estar lejos de ti mami no me conviene Y si me llamas yo te juro que salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Yo sigo abriendo tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pa' sus labios yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Al beso en secho Con su onda El dorito claro Pa'lante Dale pa'lante Llega cuando tiene que llegar Pa'lante Tengo que seguirnos por pararnos Si te caes no le pares No, no le pares No Pa'lante Llega pa'lante Báilalo, báilalo Llega pa'lante Pa'lante Me han dicho Que yo no soy dueño de mi destino Que lo que pasa en tu vida Es donde Dios Nunca te falla, es real Prende la candela Aquí ya no hay pena Yo quiero vivir la vida Pero a mi manera Siempre echa pa'lante Nunca eche para atrás Dale pa'lante Llega cuando tiene que llegar Pa'lante Tengo que seguirnos por pararnos Si te caes no le pares No, no le pares No, pa'lante Dale pa'lante Yeah Dale pa'lante Pa'lante Dale pa'lante Pa'lante Keep up Pa'lante Báilalo, báilalo Dale pa'lante Pa'lante Keep it going Keep it going En la mañana Levanto y doy gracias a Yaya No le tengo miedo a nada Aquí tengo mi capa Hay cosas que no se compran con plata Tu familia en la casa ¿Quién te ama? Limpia tu mente No puedo Dale pa'lante Dale pa'lante Sobre el cielo El tiempo de Dios Es perfecto Perfecto Amén Ya, 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 ya Lo que pasó Ya pasó Lo negativo Déjalo atrás La mala vibra Ya olvídala Dale pa'lante Sin mirar pa'lrás Que sea lo que Dios quiera Déjalo que el universo Me dará lo que yo me merezco Dale pa'lante Llega cuando tiene que llegar Pa'lante Tengo que seguir, no puedo parar No Si te caes, no le pares No, no le pares, no Pa'lante Báilalo, báilalo Dale pa'lante Pa'lante Báilalo, báilalo Pa'lante Keep it going Never give up Latino Gianni Viva Dunci John Paul El Increíble Chapa'lante Nunca te des por vencido El tiempo de Dios Es perfecto